Y hoy quiero saborear mi amor Y hoy quiero saborear mi amor Y hoy quiero compasión y fiesta El triste, cada vez dice el que salve Nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor La cruz de la sesión detrás de ti Y nunca más conmigo se aparece Mi calz de amar con la ilusión que en mi corazón Conmigo conmigo